Es muy relevante, tiene una importancia, no sé, para la carrera docente, creo que es lo máximo, dado que hace 10 años que no se realizan concursos de ascensos y, bueno, hace 3 días que estamos en la primera instancia, que es la instancia escrita, ya rindieron supervisores el primer día, directores en el día de ayer y hoy vicedirectores. Tenemos alrededor de 1.000 concursantes en la provincia y, bueno, un 50% casi corresponden a la región cuarta, que es una de las más extensas en cuanto a concursantes, territorios, escuelas y, bueno, acá estamos cumpliendo la tarea. La región cuarta comprende todo lo que es Meseta, Zona del Valle, Rawson, Playa, Trelew y, bueno, la verdad que teníamos muchos cargos vacantes en lo que es jerárquicos, desde vicedirectores a supervisores y, bueno, la verdad que se han presentado muchos docentes a concursar. Un poco lo establece la ley, ¿no? Docentes titulares de grado con antigüedad para vicedirectores, para directores y para lo que es supervisores, directores titulares en el caso de supervisores. La evaluación tiene 3 instancias, la primera que es escrita, que es la que estamos transcurriendo ahora. Desde el día de mañana comenzamos con las correcciones y tenemos 5 días hábiles para entregar todas las evaluaciones escritas, las que fueron por plataforma y las que salieron en formato papel. Esto se notifica a los docentes y quienes, digamos, acceden a esta primera instancia ya pueden desarrollar la parte 2, que es la práctica, a través de un proyecto de mejora. Se entregan distintas problemáticas y eligen para realizar un proyecto de mejora. Los que aprueban esa instancia nos vemos en febrero, también por regiones en lo que es la instancia oral. Comenzaremos por Sarmiento, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, región 2, Trelew, que es región cuarta, sede de región cuarta, Esquel, sede de región 3 y Lagopuelos, sede de región 1.